Muy buen fin de semana para todos desde el Parque El Retiro en Madrid. Como todos sabemos, o al menos yo asumo que sabemos, la democracia tiene hoy día entre sus mil facetas una compleja ecuación. Por un lado, hay un elemento de tensión entre la urgencia de los electores y los grupos de poder por alcanzar resultados y resolver problemas. Por otro, está la pesada estructura republicana que supone la existencia de poderes del Estado comprometidos con sus ciudadanos. A la luz de ello, es muy inquietante lo que ha venido aconteciendo con el presidente salvadoreño Nayib Bukele y su entorno. Esta semana consulté con varios amigos en El Salvador, personas que conozco desde hace muchos años, buenos amigos en el espectro de la derecha como de la izquierda democrática salvadoreña. ¿Sobre qué opinaban del presidente millennial que se autocalificó como el presidente más guapo y cool del mundo mundial? La respuesta me dejó más inquieto aún. Julio me respondieron, nada de qué preocuparse, se trata de un niño haciendo sus ensayos y primeros movimientos políticos. Pero nunca olvides que nosotros tenemos más criterio y juicio que él. Me entristeció, me entristeció escuchar aquellas superficiales respuestas, pues conozco de primera mano el enorme sacrificio que ha representado para los salvadoreños alcanzar la paz sin conflicto armado e ir construyendo su incipiente e imperfecta democracia. Mis colegas me respondieron lo que en cualquier país que experimente el auge del populismo es frecuente y es que se califique de pueril al líder populista. Reducir un problema político al nivel de que en realidad se está tratando con un niño travieso veo que le genera un efecto tranquilizador y constituye una reconfortante minimización de un problema extremadamente serio. Y eso a mí me parece una verdadera pena, que gente formada y pensante en El Salvador arribe a esa superficial e irresponsable conclusión, dicho con el mayor respeto y aprecio por mis colegas. Pero quizá la lúcida mente de Joaquín Villalobos, brillante ex líder de la guerrilla, puede explicar mejor lo que se les viene, pues en este caso presentar el liderazgo populista de Bukele como la rebeldía de un niño inexperto es la única trampa en la que no deberían permitirse el lujo de caer. Para mí, a la luz de su reciente incursión en la asamblea rodeado de militares, Bukele pasó a ser de una emergente esperanza en un fresco renovado liderazgo a la mueca de lo que realmente es, un Chávez de bolsillo. Asimismo es, en esta ocasión el selfie para la historia retrató una caricatura mal improvisada del desaparecido dictadur Hugo Chávez Frías. Queda claro que el uso de la fuerza militar ordenada por uno de los poderes del Estado es un golpe. Se le quiera disfrazar de lo que se le quiera, rompe la democracia, violenta la estructura y expone la voluntad pública a un adictivo mecanismo para lograr resultados. Para mí, el infantil lenguaje político de Bukele no es en realidad una reacción contra el viejo sistema como se ha querido vender, sino más bien es un factor que saca mucho provecho de las fracturas ideológicas de la sociedad salvadoreña, pero además de la innegable mediocridad de los dirigentes políticos a ambos lados del espectro político, lo que naturalmente ha desencantado a la población en los últimos años. Si algo debemos reconocerle a Bukele es que ha sido preclaro en reconocer y organizarse para que hoy la voz de su infantil política populista se vea amplificada a través de las redes sociales, multiplicando así más que nunca los insabores y frustraciones de los salvadoreños y constituyéndose desde el poder de la presidencia en el principal vocero de esa realidad, mas no en el artífice de sus soluciones. Hoy Bukele en seis meses ha logrado y permitido que los ignorantes se reclamen iguales a las personas bien informadas. Para más INRI, ya hoy todos sabemos que no le preocupan demasiado a las buenas maneras ni las buenas formas. Por el momento, Bukele ya aporta la etiqueta que llevan en sus hombros otros presidentes que usaron la fuerza para persuadir en busca de resultados a la gente. Así lo hicieron el perón Alberto Fujimori en el 92, terminó exiliado y después preso. En mayo del 93 lo hizo el presidente guatemalteco Jorge Serrano y lleva 27 años en el exilio gozando del mote de aprendiz de dictador. Por ahí se movieron las aguas contra Rousseff y también pagó un costo altísimo y otros casos como el de Maduro y su ejército narco bolivariano pasarán a la historia con un pendiente que pesa sobre sus dirigentes que llegaron democráticamente al poder y rápidamente los sedujo, la posibilidad de convertirse en autócratas. La fuerza no es compatible con la democracia. La democracia es diálogo, no golpes. Es diálogo y no amenazas. Democracia es paz, no temor. Voy a cerrar esta reflexión con unas respetuosas ocho preguntas al presidente Bukele que espero responda, no a este analista, sino a su país, al mundo. Presidente Bukele, primero, ¿es su deseo someter a los poderes legislativo y judicial al ejecutivo salvadoreño? ¿Piensa usted, presidente Bukele, modificar los mandatos constitucionales para manejar el dinero de los presupuestos del Estado? Presidente, ¿de alguna manera piensa usted desmitificar la religión introduciendo elementos que confundan sus principales actividades con leyendas y frivolidades? Presidente Bukele, ¿va usted a incrementar su uso de las redes sociales? ¿Va usted a incentivar su confrontación con la prensa que no le es afín? ¿Defenderá a ultranza la relatividad de los valores establecidos? ¿Piensa usted controlar la educación y montar operativos de adoctrinamiento político utilizando la excusa de la necesidad de formar cívicamente a las juventudes salvadoreñas? ¿Acaso usted ha introducido ya en las Fuerzas Armadas a personas afines a su proyecto político? Bien, si todo parte de ello ha respondido afirmativamente, presidente Bukele, ¿está usted cumpliendo o se propone cumplir con excelencia la primera fase del documento criado y puesto en marcha en el año de 1990 bajo el liderazgo de Fidel Castro y Luis Ignacio Lula da Silva en el Foro de Sao Pablo? Espero equivocarme, presidente. Soy Julio Ligorría en Nuevo Tiempo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!